Estamos viendo el pinche documental de un pinche chimpancé que nos sabe ir al baño Lo estamos amaestrando, pero... Veamos, no les cuento más Estamos viendo que nos trata de hablar, como que nos intenta amenazar Quiere intimidarnos Sé que es el macho alfa, pero... Es un espécimen muy... Cuidado, nos vamos a acerquear Intenta atacarnos Tráñelo Parece que está... Es un pendejo ¿Cómo te metiste ahí, cabrón?